No sé de amor, tú bien sabes que siento como algo Acabo, 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 no te puedo decir lo que sigo Saberé que me vio mucho y me abrí, me saco por el mar Y me voy a cantar, me vio con mi amor Somos míos, haré vivir en mi vida maturada No me voy a cantar, me voy a cantar por el mar Y me voy a cantar, me voy a cantar por el mar Para mí no te voy a cantar, me voy a cantar por el mar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muchísimas gracias por sus aplausos. Yo les quiero pedir, aunque sea un poquito, un aplauso para esta bella agrupación que a través de los años sigue y sigue. Un aplauso para ellos. Por favor, véanlos, apréndanselos, quieranlos. Gracias, gracias, muy gentiles.